el verdor el verdor bogotano el verdor el verdor bogotano hay que verdor tan lindo que verdor natural tan lindo adiós 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 porque eres tan lindo porque florece porque embellece esta linda ciudad la capital del universo el verdor el verdor bogotano el verdor el verdor bogotano hay hombre adiós qué bonito